Música 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 con tu dester y olvidaste que yo también tengo un corazón Tú me has hecho tanto esperar Tú me has hecho tanto llorar con desesperación y a mí sufrir hoy en mi alma te vi que no veste sin ti que no puedo vivir me quiero sentir otra vez de no ver todo el padecer que me dio tu dester mírame sufrir oye mi alma te vi que no veste sin ti que no puedo vivir ven quiero sentir otra vez de no ver todo el padecer que me dio tu dester que no te vi me te vi que no te vi que no Gracias.